Oye, eh, Coquiti, ¿por qué no me invitaste a Brasil? ¿No me invitaste a Brasil? ¿Y todo el mundo fue? ¿Por qué no me invitaste a Brasil? ¿Yo quería ir? Eh, Capón, no, 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 no. ¿Y luego te quejas, güey? ¿Luego te quejas de cumpleaños? ¿No me invitaste a Brasil? Viejo mamón, yo también quiero de tu cumpleaños. Ah, ah, ah.